Una personita que se nos va haciendo Infomoso Smart El Infomoso Smart es como vayan desde el cielo a esta noche Esta cumbia se la quiero diseñar especialmente para él Y quiero que todos nos acompañen al centro de la pista Y ahora, y ahora, venga el sabor Vamos, caballeros, quiero que todos nos acompañen al centro de la pista Hoy, la sexta de los infamosos del barrio Especialmente para el canal Infomoso Smart Todos los infamosos del barrio Sonido humilde Publicidad de Skitty No presente Ese Miki Suave Todos los infamosos del barrio Ese infamoso Miki Infamosos del barrio En memoria del infamoso Smart El infamoso Juni El infamoso Juni En conmigo Suave Infamosos del barrio Complicidad es máximo Infamoso Miki Sonido humilde Suave Suave Amor latino Cumplicidad de Luisa Sonido legionario Complicidad es como un artista, imprescindible Complicidad, es muy tempo Corregido Suso El infamoso Roja Vamos a bailar Vamos a bailar El infamoso Roja El infamoso Roja El infamoso Roja El infamoso Roja Todos los infamosos del barrio Roja 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 Suave, sonido humilde, presente, famosos del barrio, famosos Miki, el chiquitaro, el chiquitaro, el famoso, el callejero, el chiquitaro, el chiquitaro, 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 chiquitaro. Suave, ay, ha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!